En la jornada de hoy comenzaron las actividades por el aniversario de la localidad de Campo Grande. Mañana actuará la moto el día domingo, será el momento del desfile cívico-militar y también de la elección de la reina. Este es el 26 de agosto, el 33 aniversario de que Campo Grande se independizó. Y bueno, empiezan las actividades hoy, a partir de las 19 horas en la Escuela 122, acá en Villa Manzano, con entrega de certificados de los talleres de electricidad y soldadura, actividades de los talleres culturales de dibujo y también números de la Fundación Cultural Patagónica. En el día de mañana, a las 9 de la mañana, en Sargento Vidal, comenzamos con el lanzamiento del curso a través de la Fundación YPF, con entregas de kit de seguridad para los alumnos. A las 20 horas en San Isidro, en el Polideportivo, ya comienzan las actividades artísticas, culturales. El día domingo es los actos centrales, el desfile cívico-militar, a partir de las 15 horas en Villa Manzano, este año le toca a Villa Manzano. Y a partir de las 20 horas continuamos con los artistas en San Isidro y también con la coronación de la reina. ¿Cómo encuentra este aniversario a Campo Grande? Bueno, lo encuentra muy bien, con un municipio en plena actividad, con programas importantes en todas las áreas, obras también en todos los pueblos. Nosotros tenemos 4 pueblos y eso por ahí dificulta poder tener presencia de los 4, pero este año tenemos obras en el barrio Labrador, que seguramente en el mes de septiembre estaríamos inaugurando, que tiene que ver con un puesto policial. Estamos terminando una plaza Veteranos de Malvinas acá en Villa Manzano. Estamos con la ampliación del hospital también acá en Villa Manzano, un centro comunitario en San Isidro, la iluminación de la ciclovía en Sargento Vidal, una plaza Justo Pavón también que la estamos comenzando, seguramente para fin de año estará terminada esa plaza. Y también están a buen ritmo las viviendas, que era una obra que en su momento tenían con el municipio y el gobierno nacional y que ahora a través de la provincia ha retomado los trabajos. Y un centro integrador comunitario que nos falta el equipamiento y esperemos que antes del fin de año poder terminarlo. ¿Algún anuncio importante para este aniversario? Bueno, esperamos, como siempre en los aniversarios, algún anuncio a nivel provincial podrá haber, pero también quiero destacar que, por supuesto, que uno espera algún anuncio, algún regalo en los aniversarios, pero el trabajo que hemos llevado adelante demuestra madurez institucional tanto del gobierno municipal como del gobierno provincial, que se traducen en obras como algunas recién le mencionaba. ¡Gracias!